Esto es un concepto muy fácil e innovador. Se llama confinamiento celular. Es un producto que es un polímero especial que vos extendés sobre la calle de tierra, cualquiera sea la situación, extendés esto que es un geotéctil no tejido, arriba de eso extendés este producto que se llama geomembrana, se carga con tierra y ya tenés el camino listo. La ventaja de esto es que es sumamente rápido, es transitable prácticamente en el momento, es sumamente durable y realmente es un producto tecnológico, económico, bastante más económico que otras tecnologías. Se puede utilizar en lugares donde hay agua, donde se inunde, donde haya napas altas, por ejemplo. Nosotros en Santa Fe ganamos una licitación de 4.000 metros cuadrados con opción de 40.000 metros más para barrios que también tenían graves problemas de calle. Por eso consideramos que es una solución práctica, económica y rápida, que incluso puede hacer el propio frentista, porque no necesitas ser físico atómico para poner algo como esto. Es sumamente sencillo. Bajo nuestra guía, perfectamente cualquier persona lo puede poner. Es más, si hacemos una cuadrilla, en algún momento los invito a que podamos hacer entre todos alguna calle. ¿Qué durabilidad tiene en la práctica? Durabilidad en la práctica, en cuanto al material, 300.000 años más o menos, porque es todo no biodegradable, sino que son polímeros especiales de alta resistencia. ¿Productos dónde se consiguen? El producto nosotros lo comercializamos acá en Argentina. Son productos de alta tecnología que son brasileros, otros de Inglaterra, otros se fabrican acá en Argentina. Estos productos acá en la Argentina ya están disponibles. Como les digo, por esta licitación en Santa Fe, que van a poner en las calles, ya tenemos muchos miles de metros. Y bueno, un poco los invitamos a que utilicen estos materiales que no es que los traigo yo. Estos materiales se utilizan en muchas partes del mundo, con muchos resultados muy buenos. Y realmente es sumamente fácil e innovador el concepto. ¿Hay otras empresas que se dediquen a este rubro? Sí, si bien la nuestra es la más importante, por el tema de trayectoria, hace más de 25 años que estamos en el tema, hay otras empresas que traen otros productos. Usted habla de lo económico de este producto y de esta aplicación. Y también lo pone en comparación con otros sistemas, hablando de que es más económico. Le pregunto aproximadamente la inversión de cuánto tendría que ser, y le pregunto también al concejal Betor, si irán planificado en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto, y qué otros sistemas pueden tenerse en consideración alternativos a este. Digamos, esto es la alternativa económica a, por ejemplo, pavimento, a doquines. Esto es una alternativa definitiva y mucho más económica. ¿Se quiere un mantenimiento esto, una vez que se realice? Mirá, el mantenimiento puede ser cada meses, cada seis o siete meses. Lo fundamental es que no se vea el perfil sobre la superficie. Es decir, cualquier frentista que quiera cuidar su calle, incluso puede agarrar un balde con tierra y pasarle un poco de tierra o piedra para que no se le ve, no se le degrade. ¿Sofre de cualquier tipo de vehículo, el peso de cualquier vehículo? Sí, camiones de gran tonelaje. Esto se utiliza mucho en caminos rurales también. Por ejemplo, cuando salgan la producción de los campos, se utilizan este tipo de productos porque vos tenés consolidado el suelo. Incluso, una vez que consolidaste el suelo, en un futuro se puede poner hormigón arriba. Otra de las cosas, creo yo, que importantísima es dar una solución a personas que todavía no tienen servicios. ¿Por qué? Porque vos extendés esto en la calle, el día de mañana pasan los servicios, agarrás una amoladora, cortás la franja, pasás el caño de una calle a la otra y volvés a poner el producto, lo llenás con tierra o algún árido que vos elegiste y listo, ya tenés la solución concreta. Gracias. 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 Gracias.